Senadores de la Comisión Séptima, mensaje de Francisco José Llorea a través de su red social x arroba fcoyorea. ¿En serio van a ser cómplices de la destrucción del sistema de salud? Me refiero al Partido Liberal, la de la U, la de así, las dos cristianas, asumiendo que los dos conservadores se maquinen firmes y no se venden. ¿Van a acabar con lo que nos ha tomado 30 años construir a cambio de unos puestos y contratos? ¿En serio? ¿O lo que quieren es volver a tener el control de las citas médicas de las personas, sus turnos de operación y los medicamentos, todo con palanca para afianzar su poder? ¿Amarrar a los colombianos a sus estructuras políticas electorales vía el sistema de salud? ¿Para eso se hicieron elegir? Colombia espera muchos de ustedes en esta hora crucial. No los defrauden.